Bolivia está cumpliendo 30 años de democracia. ¿Considera usted que en este tiempo nuestra economía ha mejorado a nivel personal, familiar y en el país? Personal, sí. País, según las estadísticas, sí. En general, comparando a lo que era 30 años atrás y las dictaduras de la derecha, que solo beneficiaba a algunos, sí ha mejorado. Bueno, yo pienso que a nivel personal eso ha ido por la economía misma del país, ¿no? Si antes ganábamos poco, era porque el estándar de vida también se daba para ese nivel. Ahora estamos en el mismo nivel, yo pienso que proporcionalmente ha ido subiendo todo. A nivel país, según el informe del gobierno, parecería que hemos mejorado. A nivel de familia, creo que no, porque la situación es muy difícil, los sueldos son bajos. Bueno, a nivel de mi familia no se ha mejorado, al contrario, se ha disminuido. Pero del país no sé realmente cómo está. Sí, ha mejorado. Porque tenemos dinero, hasta creo que tenemos en reserva, que es lo principal. No hemos mejorado en nada, más bien la situación es muy aflictiva, hay mucha pobreza, por eso que ha crecido la delincuencia, usted sabe. Entonces, eso es una cosa que ataña a todas las familias en Bolivia. No hemos mejorado, al contrario, vamos como el cangrejo. Todo es malo con este gobierno. Perdone mi expresión sincera y honesta. Este gobierno está matando a nuestro país. La situación en general no es buena para el boliviano en conjunto. Espero que las nuevas generaciones, los jóvenes, que son la parte pujante del país, hagan un buen papel, es decir, se comporten como ciudadanos útiles para ahora y el futuro.